Antes me sentía mucho miedo para encontrar otro trabajo y para presentarme en otra empresa. Y después del curso, ahora me ha sacado todos los miedos de encontrar otro trabajo. Este curso para mí ha significado mucho, porque si era la primera vez que hacía una entrevista afuera, entonces fue como que empezar de cero. Entonces sí me ayudó muchísimo, positivamente. Aprender tanto a pensar las debilidades, fortalezas, cómo hacer currículum, cómo manejarme en una entrevista, sí me ayudó mucho. A la hora de afrontar los retos, me ha ayudado a tener más tranquilidad. El programa de empleabilidad para jóvenes migrantes se basa a través de las herramientas de inteligencia emocional, programación neurolingüística y coaching, pues las utilizamos para que los usuarios y las usuarias lleguen a los objetivos, sobre todo que es a una búsqueda de empleo activa. Ese es el objetivo general. Bueno, lo positivo para mí fue tener más actitud a la hora de afrontar alguna entrevista o algún trabajo. Sentirme más segura en una entrevista, porque si es verdad que no tenía una idea, una expectativa en mi cabeza totalmente distinta. Y que me hacía como que sentir presionada, entonces ya al tener la idea de cómo movilizarme un poco en el curso, me ayudó mucho. No tenía un corazón duro para buscar otro trabajo. Por ejemplo, si trabajo en un sitio que no me tratan bien y tenía miedo de dejar ese trabajo para buscar otro. Y ahora, después de ese curso, ya no tengo ese miedo. 18 participantes han tenido inserción laboral y 26 de ellos han conseguido alguna formación y están formándose para una mejora de empleo. Me llamaron para una entrevista a una empresa. Gracias a Dios, pasé la entrevista y la empresa se está dedicando a lo que es la formación logística. Hice una entrevista en una empresa, la pasé, me cogieron. Muy bueno. Estoy haciendo la formación, primero la teoría, luego ya el mes que viene sería la práctica en la misma empresa. Y mi vida ahora es muy bueno, porque estoy trabajando y donde también estoy trabajando. Me gusta este trabajo. Y soy cuisinero, trabajo en una esterilidad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad.